Hola bebis, hoy les voy a compartir un poquito de la rutina que voy a hacer hoy Me toca femoral, pero antes de eso voy a empezar con un Watt, así que quédense para verlo ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 repetiré nada, tomado pues.